Hace 300 años, un 15 de abril, nacía Leonardo Euler, el gran físico y matemático de Suiza. Consejero de los Reyes, sirvió en Rusia, sirvió en Prusia, y fue gran parte de su vida el gran matemático de Federico el Grande de Prusia. Ahora, es muy difícil contarte en unos pocos segundos quién fue y lo que hizo y la revolución y el terremoto matemático que provocó este ángel inspirador Leonardo Euler. Para que te des una idea, produjo tanta cantidad de artículos y libros y textos que aún no se editó la obra completa, que se comenzó a publicar en 1911. Sin embargo, no todos fueron rosas y alegrías para Leonardo Euler. Tuvo un gran enfrentamiento con el filósofo Voltaire en la corte de Federico el Grande, y eso le valió que fuera expulsado finalmente de Berlín, y por lo tanto, tuvo que volver a Rusia y los últimos años de su vida lo pasó en aquel país. Gran parte de cómo escribimos la matemática hoy la inventó Euler en el siglo XVIII. Gran parte de los problemas, las resoluciones, lo que hoy conocemos como el cálculo, lo formuló y lo refinó Euler a partir de los trabajos de grandes matemáticos previos. Así que, vamos a nombrarlo, vamos a pedirle a Leonardo Euler que sea un ángel inspirador para uno de los miembros de la comunidad Turing. La comunidad donde potenciamos todo lo que es aprendizaje matemático mediante tecnología. Me hace muy feliz que, si llegaste a escuchar esto hasta el minuto 50, estés todavía con este video conmigo, acá en una tarde de lluvia en la ciudad de La Plata, yo soñando con esa comunidad. Prontamente tendremos fecha de lanzamiento. Si querés más datos, más información, la vas a encontrar en matematicas6pi.notion.site, con S. está en el link en mi perfil, así que haz clic ahí y ahí vas a tener toda la info de qué te estoy hablando. Bueno, muchas gracias, abrazo grande y nos vemos mañana.